No tengo que leer libros pa' aprender vocabulario Tengo más calle que escuela, me río de universitarios Buscándome la vida mientras soluciono fallos Mis primos a escondidas están esnifando yeyo No me hables de la calle si no conoces el cierzo No me hables de turca sin saber lo que es el talento No me hables de la mierda si no has estado aquí dentro Es difícil ser buena persona con tanto arrepentimiento Me arde el pecho, putas follan por despecho Yo me follo el panorama y sigo insatisfecho Rayadas de cabeza muchas noches como techo Pero sigo aquí tranquilo y así siempre pillo cacho Ya no soy el de antes, ya no soy ese muchacho El cachorro ya ha crecido, más vale tener cuidado Ahora despreocupado y con el cuerpo tatuado Sudando de opiniones que no van a ningún lado Suena duro, bombo, caja en estado puro Haciendo buena mierda con el cirus te aniquilo Deja de jugar con fuego, estás haciendo el bobo Es domingo, vete a misa, pide por todo el más sencillo Si vas a quererme bien, quiéreme, si me vas a querer mal Mejor vete, si quieres amarme Amame, pero ya no vuelvas más si solo quieres herirme Desde peques dando palos con la C y Z Con la braga negra del cuello tapando nuestra jeta Yo ya no voy a ti, tú tienes que venir a mí Le di la vuelta a la tortilla, así de fácil pri Los míos ya no tienen remedio Te pueden joder la vida por dos duros o un medio FC, los intocables de León Mesh Jodiendo otras familias pa' llegar a fin de mes Te lo cuento, no me siento happy Mi primo hablando con un árbol porque se ha pasado de tipi Lo veo negro como papi Desde un pueblo de mierda hermano Pero me folló la capi Mis primos con la cali vigilan tu mami Se lo monta en un segundo por eso la llaman rabbit Estoy donde yo quería estar Porque vengo de la calle fría, no voy de rapper superstar Hacéis letras que luego tenéis vergüenza a cantar Porque nada de lo que decís luego es verdad En el barrio todo se sabe y lo tuyo es mentira Me ha chupado tantas veces la polla que ya ni respira Por mí nunca dieron crédito, pero te explico Cualquiera de los míos vale más que tu rapero favorito Así que silence, que no te lo repito FC, 2016, venimos por tu chito A, 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 A Gracias.